El Hacienda La Hacienda La Hacienda La Hacienda La Hacienda La Hacienda ¿Qué son las primas palabras? Bueno, muy buenas pues a... ¡Pues a tanto eso para el canal por Dios! Mucho jaleo para que pongan... Pero, eh... Una gran cosa... Y sobre todo, traerles de quitar la máscara para que se te entienda. ¿Te entienden? ¿Me entienden? ¡Oh, Dios mío! ¡Que no les caen los caretes! ¡Esto siempre es el amor! La escatología y yo siempre unidos. Ya acabó el consejo. Ahora sí, es un fuerte abrazo para Carlos Salinas que va a pegar el premio a Silvia Superstar. ¿A nuestra Silvia Superstar? Silvia, Silvia. ¡Nuestra primera gallina! ¡Silvia Superstar! ¡Vamos a recibir un favor! Tengo que decir que yo sí que no llevo sujetado. Son unos billetitos. ¡Toma!